Vamos a comparar una historia con la otra y las cosas que tenían, ¿te parece? Yo en lo personal, en lo personal, me encanta la primera versión. Me gusta la de cadenas de amargura. Me parece que es la que tiene magia. A mí con el nombre del amor, lo que me pasaba es que sentía que estaban actuando. Ya lo he explicado antes. Cuando yo siento que sí están actuando y que no logro creer que ese personaje es real, me conflictúa mucho. O sea, como que los veo disfrazados. Yo veía a una tía Carlota disfrazada y en cambio a una tía Evangelina verdaderamente le tenía odio a esa mujer. Yo de verdad la aborrecía. ¿Tú viste? ¿Cuál viste? ¿Las dos o una nada más? La primera. Cadenas de amargura. Y obviamente te encantaba, ¿no? Pues, sí, estaba padre. Me gustó mucho, de hecho. Sí, por supuesto. Mira, yo de los personajes que yo rescato de nombre del amor, si nos vamos a poner a comparar, yo rescato mucho el de la Queen. Siento que le imprimía esa dulzura que el personaje requería. Pero en el caso de, por ejemplo, de Leti Calderón, sí me quedo con Diana Bracho. Como que era una solterona más natural, ¿no? Como que sí le creías el personaje. Y esta actriz, Leticia Calderón, era como más pose. Sí, más acartonada. Ajá, ándale. Estaba más acartonada. Ahora, Cadenas de amargura tuvo 80 capítulos. Es una novela prácticamente muy corta. Y en cambio, en nombre del amor, tiene 170 capítulos. El doble. Como de dónde sacas el doble. O sea, como de qué tanto le tuviste que rascar o inventar. O alentar, ¿no? Ajá. ¿Qué tanta paja le tuviste que meter para que eso se volviera el doble de capítulos? Esa es la parte en la que a mí me provoca coraje. Porque siento que entonces por eso también la gente, que si te pones a comparar, pues no va. No va con el nombre del amor por tanta paja. Hay mucha paja en eso. Luego está Alison Loss y Daniela Castro. ¿Con cuál te quedarías? Vamos con Daniela Castro. Sí, porque si bien mi paisana Alison Loss es una chava talentosa que, lo hemos dicho aquí, nos encantaría que regresara. Daniela Castro es una muy buena actriz. O sea, y Daniela venía ya con un perfil y venía con un talento, venía con una vocación. Fue de sus primeras telenovelas y es uno de sus personajes más emblemáticos. Todos recordamos a Cecilia Vizcaíno, que era Daniela Castro. ¿No? A diferencia de Alison, de alguna manera. Ahora, no sé si también te pasa a ti que, por ejemplo, la versión de los noventas, de principios de los noventa, Cadenas de Amargura, había más inocencia en todos los sentidos. Era un mundo más inocente como televidente en el que podías creer que a una chica no la dejaran salir, que a una chica le hicieran todo lo que le hacían, todas las maldades que le hacían. Y ya en 2008 siento yo que ya teníamos otra visión de la juventud, ya era otro momento. Y como que ese es el asunto, que a veces retoman estas historias, pero pueden resultar hasta un poco antiguas. ¿No?